Hoy hablaremos sobre el parto instrumental. Los partos vaginales instrumentados van a representar alrededor del 15 al 20% del total de partos vaginales. El instrumento, ya sea forceps, espátulas o en el caso de las ventosas, se va a aplicar sobre la cabeza fetal y se va a obtener la presentación mediante tracción de la misma y o ampliando el canal del parto vaginal. Es importante enfatizar que el parto con forceps va a depender de las habilidades y de la capacitación del operador. Bueno, así también como el parto con ventosa o con espátula. Dentro de las indicaciones para el parto instrumental van a ser tres grupos. Los primeros son indicaciones por causa materna que se escriben patologías maternas graves o alguna situación que contraindique la maniobra de valsalva. Por ejemplo, la patología cardíaca severa, la miastenia gravis, etc. En cuanto a las indicaciones fetales, si existe una sospecha de compromiso fetal potencial o inmediato que requiera acortar el trabajo de parto. Y la última indicación sería la progresión inadecuada del trabajo de parto y esto va a ser según los tiempos estandarizados del partograma que estemos utilizando. Un forceps es un instrumento que está diseñado para ayudar en el parto fetal mediante la aplicación de la tracción de la cabeza del feto. Se han descrito y se han desarrollado muchos tipos que son distintos forceps. En general va a estar constituido por dos elementos de metal que están en una imagen especular y se encuentran articulados. El forceps de Keelan, que es uno de los más utilizados actualmente, nos va a permitir la flexión cefálica, la tracción y la rotación. Hay otros tipos de forceps que no los mencionaremos por el tiempo en esta presentación, también se describen las espátulas de tierra. El forceps de Keelan consta de cuatro porciones, perdón, está la zona de las cucharas que permiten el agarre de la cabeza fetal con una curvatura pélvica, una curvatura cefálica, la zona intermedia, que es esta, que va a proporcionar la longitud del dispositivo. Pueden ser paralelos o en el caso del forceps de Keelan, por ejemplo, que está cruzado acá. Y una zona de articulación que también va a depender del tipo de forceps. En el caso de Keelan, es una articulación deslizable que nos va a permitir corregir el ansincritismo. Y el mango que permite la atracción por las manos del operador y estos para fijar los dedos. En cuanto a la clasificación, se basa principalmente en el descenso de la cabeza fetal. Y recordar que existen dos clasificaciones, están los planos de Hodge y están los planos del I. Uno va a depender del ecuador de la cabeza fetal, va a ser el punto de referencia, y el otro es el vértice de la presentación. La clasificación del forceps, se escribe el forceps de salida y estamos hablando en un cuarto plano de Hodge, que permite ver el cuero cabelludo visible en el introito, la sutura sagital está en un diámetro anteroposterior, la rotación no va a exceder a los 45 grados. Los forceps bajos o de tercer a cuarto plano de Hodge, la cabeza está a más de 2 centímetros de las espinas, y se describen los que son necesidad de rotación menor a 45 grados o mayor a 45 grados. Y el forceps medio o tercer plano de Hodge, la articulación del cráneo está sobre la 2 más 2, pero se encuentra encajado. También está el punto que es alto y que está contraindicado, que es antes del tercer plano de Hodge, y se podría realizar en ciertas situaciones, y por un operador muy bien entrenado. Para poder realizar un forceps debemos cumplir con ciertos requisitos, dentro de ellos está que el feto esté en presentación cefálica, que contemos con una dilatación completa, que el descenso de la cabeza esté desde un tercer hasta un cuarto plano de Hodge, que se haya descartado una desproporción cefalopélvica, membranas rotas, conocer la posición, la variedad de posición de la cabeza, realizar la evacuación de orina, y asegurarnos que el recto también esté en vacío, analgesia adecuada, que contemos con un operador que esté instruido en estas operaciones, y por supuesto el consentimiento informado de la paciente, indicándole riesgo y beneficio del procedimiento. Las contraindicaciones también están bien claras, son fetos que tienen hidrocefalia, o anecefalia, o fetos óbitos, la posición cefálica desconocida, la presentación de caro de frente, un descenso de la cabeza fetal en un segundo plano, la dilatación cervical incompleta, desproporción cefalopélvica, fetos con diátesis hemorrágica conocida, o con alteración de la mineralización, o sea, por el riesgo de fracturas obviamente, y también se describe la falta de experiencia del operador. Cuando ya hemos descartado las contraindicaciones, y hemos indicado un parto instrumental, deberemos trasladar a la paciente a un pabellón que cuente con las condiciones óptimas para realizar el procedimiento. La paciente deberá ubicarse en una posición ginecológica, asegurarnos que la vejiga y el recto estén vacíos, se debe realizar una asepsia, vulvoperina vaginal, verificar en el momento la variedad y las características exactas de la cabeza fetal, si es que tiene caput, el grado de sinclitismo, etc. Contar con el instrumental adecuado, agujas, tijeras, todo, por supuesto en una mesa quirúrgica, y antes de iniciar se realiza la lubricación con vaselina de la cara externa y de los bordes de la rama. Para realizar el procedimiento, este procedimiento va a estar bien estandarizado y en general se debe seguir la siguiente secuencia. Primero, aplicación del forcep en el espacio, posteriormente se introducen las ramas, la articulación de estas ramas, verificación de la toma, rotación en caso de que sea necesario, la atracción y el retiro de las ramas. El primer punto, el primer paso, es la presentación del forcep en el espacio, que consiste en colocarlo en relación con el periné de la madre en la misma posición en que quedará una vez aplicado en función de las diferentes posiciones del polo cefálico fetal. Para esto es muy importante conocer la posición de la cabeza fetal y así se presentarán las ramas acorde a nuestro diagnóstico previo. Posterior a eso, a tener presentado las ramas en el espacio, se desarticula el forcep previo a la aplicación. La aplicación es la colocación de las ramas, para ello se debe realizar la protección del canal del parto con la mano ipsilateral e introducción de la rama con la mano contralateral. Las ramas se deben introducir con mucha suavidad, se conducen únicamente con los dedos índice y pulgar de la mano correspondiente, como lo hace acá el operador. Y si las ramas no se logran introducir con esta suavidad, se deben retirar e iniciar nuevamente la maniobra de introducción. Para una toma directa, la primera rama va a ser la izquierda, estamos hablando de posiciones occipito-sacra o occipito-púbica. Y para la toma oblicua transversa, la primera rama que se debe colocar es la posterior. Para la variedad occipito-anterior, las cucharas aplicadas en forma adecuada van a estar equidistantes a la sutura sagital. En la variedad posterior del occipucio, las ramas son equidistantes de la línea media de la cara y de la frente. Una toma invertida, o sea, en una toma en occipito-sacra, también puede ser una toma buena, pero el diámetro de la presentación en expulsivo va a ser un occipito mentoniano, que es alrededor de 13 centímetros y va a generar grandes desgarros en el canal del parto o también propagación de la episiotomía. El vértice ahora ya va a estar en la variedad occipito-anterior. El force va a estar colocado de manera simétrica, o se va a articular, y una vez aplicadas ambas ramas, esta articulación debería ser fácil. Cualquier dificultad deberá ser que el operador revalúe la posición de la cabeza fetal y ajuste las hojas. Finalmente, se debe verificar la simetría de la aplicación, idealmente la sutura sagital debe estar perpendicular al plano de los vástagos y la fontanela posterior debe ser palpable por encima de este plano. El forceps de Quilán permite corregir el asinclitismo mediante este nuevo forceps de Quilán, pero lo que veíamos en antes es que la articulación al ser reslizable podría corregir el asinclitismo del feto. La aplicación adecuada en este paso va a reducir el riesgo de las lesiones fetales causadas por la compresión asimétrica y también va a reducir la fuerza de tracción necesaria para efectuar el trabajo de parto. Cuando ya está articulado el instrumento, dependiendo de la posición, acá por ejemplo vamos a tener un occipito ilíaca anterior, el vértice se va a girar de la occipito ilíaca izquierda anterior a una occipito púbica, llevando el vértice a la línea media. La magnitud de esto va a depender de la posición de la presentación, por ejemplo, se va a rotar 45 grados desde una oblicua a una púbica o 90 grados en caso de que estuviera transversa. La cabeza debe corregirse hacia un occipito púbico antes de la tracción, cuando es anterior obviamente, y durante la rotación los mangos de las piensas clásicas deben describir un arco bastante amplio para permitir que los dedos de la hoja giren en un arco mucho más pequeño y así se minimiza el riesgo del trauma de las paredes maternas. En cuanto a las rotaciones de más de 45 grados, en general las de 90 estamos hablando, la experiencia va a ser un requisito fundamental para lograr hacer la rotación y evitar las lesiones del canal materno. Durante la tracción, la compresión debe minimizarse al no apretar los mangos que vamos a tener sostenidos con las manos. La tracción en los protectores de los dedos va a reducir esta compresión. Los mangos de las pinzas van a estar en la palma dominante del operador y la otra mano va a ejercer una fuerza hacia abajo sobre los vástagos. La tracción deberá ser intermitente, suave, va a estar coordinada con las contracciones uterinas. Y con el esfuerzo voluntario, con el pujo materno. La tracción se va a dirigir perpendicular al plano de la pelvis al nivel del diámetro biparietal. Y cuando la vulva comienza a distenderse, se recomienda realizar la episiotomía ideal de forma temprana para evitar las eraciones con el instrumento. Se recomienda una episiotomía medio lateral. Posteriormente, se va a continuar la tracción. La dirección de la tracción va a cambiar progresivamente con el descenso, dependiendo de la estación en la aplicación, y comienza por muy debajo de la horizontal y se eleva a 45 grados por encima de la horizontal con extensión y salida de la cabeza. Una mayor elevación que 45 grados de esta asa va a correr el riesgo de desgarros del surco y extensiones de la episiotomía. Le vale seguir, como veíamos acá, la curvatura pélvica. Después de que la cabeza ha distendido bien la vulva, se puede concluir el parto retirando el forceps en forma inversa a cómo se colocaron las ramas y se concluye el parto. Es importante el retiro previo a la expulsión de la cabeza, ya que el grosor de las cucharas va a incrementar la distensión de la vulva y aumenta la posibilidad de laceraciones o la necesidad de una episiotomía más amplia. Otra forma de realizar el parto instrumental es la extracción por vacío. Es importante mencionar que la elección del tipo de instrumento, ya sea forceps, espátula o el vacuum, dependerá de la experiencia del operador. También nos puede ayudar a elegir la disponibilidad del instrumento y el grado de anestesia materna que tengamos. La extracción por vacuum va a utilizar presión negativa para anclar el aparato en la cabeza fetal y posteriormente realizar la tracción. Requisitos que necesitamos para realizar el vacuum en general son similares a los del forceps, pero acá además se agrega una edad gestacional mínima de 34 semanas. En el caso entre las 34 y las 37 semanas es preferible utilizar el forceps, es una indicación relativa. La experiencia del médico también es importante, conocer la variedad de posición fetal como en el forceps, descartar una gran altura de la presentación y la sospecha de proporción cefalopélvica. También se contraindican las presentaciones de cara o cualquier otra presentación que no sea de vértice. Y la coagulopatía fetal también estaría contraindicada. El procedimiento de aplicación del vacuum, primero asegurarnos que la vejiga, al igual que en el forceps, esté vacía. En el caso del vacuum, como sabemos, va a funcionar con presiones y hay que comprobar que este funcione correctamente, que la presión máxima no exceda los 500 a 600 miligramos de mercurio. Presiones mayores a estas no aumentan la tasa de éxito, pero sí sucede el riesgo de las complicaciones. Se sujeta la pieza con una mano y se separan los labios maternos con la otra para abrir el introyito vaginal. La inserción de la ventosa se hará por un costado si es metálica o si es flexible se puede doblar un poco. En ausencia de vacío se realiza la aplicación de la parte central de la llamada casoleta a dos centímetros de la fontanela posterior, centrada en la sutura segital. Se realiza la comprobación de la colocación de este aparato y se asegura la ausencia de tejido materno en la prensa y se realiza con una inspección digital alrededor del aparato. Se realiza la creación de vacío y mediante una bomba de generación de vacío se recomprueba la colocación de este aparato y importante que la creación de vacío se debe realizar de una manera rápida, en general uno menor a dos minutos y así reduce la duración del procedimiento y no compromete la seguridad. La tracción también va a ser sincrónica con la contracción y el pujo materno y también va a seguir la curvatura pélvica. También se debe comprobar un descenso de la cabeza fetal, se realiza una episiotomía en el momento en que la cabeza esté apareciendo a través del introito y la retirada del instrumento se realiza tras la extracción fetal para permitir el parto espontáneo. También se debe realizar una revisión del canal blando del parto. La diferencia es que acá por lo menos no vamos a poder hacer otras maniobras como rotación. Solamente se podrá hacer la flexión y la tracción. Dentro de las complicaciones fetales del parto instrumental, los partos con forcep en general pueden estar asociados con variedad de lesiones fetales traumáticas. Las pinzas van a generar moritones faciales que van a ser comunes y ocurren aproximadamente en el 15% de los pacientes. La lesión del nervio facial va a ser relativamente poco común pero sí tiene una fuerte asociación con el forcep. Las lesiones del plexo brachial también van a estar fuertemente asociadas con los forcep pero en general van a ser consecuencia de la distocia de hombros por una administración en una desproporción en general fetal y del canal más que principalmente dadas por el forcep. La fractura de cráneo es una complicación rara pero como sabemos importante de este aparato. En cuanto a las complicaciones del vacuum lo que mayormente se describe son los cefalomatomas y se describe que tiene un mayor riesgo de cefalomatomas que un forcep y menor riesgo de fracturas y hundimientos craneofaciales. Las complicaciones maternas que son las inmediatas del parto van a incluir las ceraciones de la vagina y del periné existe un riesgo de desgarros periniales de tercer y cuarto grado después de un parto con forcep que va entre los 3 y el 10%. También es importante recalcar que este riesgo se podría reducir mediante la realización de la episiotamía medio lateral. Las ceraciones vaginales también están asociadas con el forcep y también a largo plazo se asocia con un mayor riesgo de incontinencia de gases de heces y incontinencia urinaria está reportada hasta en un 24% de las mujeres dentro de los 6 meses posteriores al parto con forcep. En cuanto al parto por vacuum tiene menor tasa de las ceraciones del canal que un forcep y dentro de los vacuum la que es de componente metálico estaría más asociada a a desgarros. Ya, ahora este es un en general no ha habido ensayos clínicos aleatorizados recientes que comparen las ventosas con los forceps pero hay una revisión sistemática Cochrane del 2010 que se fijó como objetivo evaluar diferentes instrumentos en cuanto al logro de un parto vaginal y a la prevención de la morbilidad significativa para la madre y para el recién nacido. En la selección fueron ensayos controlados aleatorizados sobre el parto vaginal asistido con diferentes instrumentos. Se incluyeron 32 estudios y en comparación con la ventosa fue mucho menos probable que el forceps fracasara en el logro de un parto vaginal con el instrumento asignado. Esto no fue independiente del tipo de ventosa y del tipo de forceps solo se comparó ventosa con forceps con un intervalo de confianza del 95% quedó en un 0.45 a 0.94 también otro outcome que se midió es que los forceps tenían significativamente más desgarros grado 3 o 4 con o sin episiotomía además de otros que fue descrito como mayor traumatismo vaginal mayor uso de anestesia general mayor incontinencia de gases o alteración de la continencia otros outcomes que se midieron fue que la lesión facial fue más probable con el forceps hubo una tendencia hacia menos casos de cefalomatoma con forceps comparado con el vacuum y entre los diferentes tipos de ventosa fue más probable que la copa de metal diera lugar a un parto vaginal exitoso en comparación con la copa blanda pero esto con más casos de lesión de cuero cabelludo y de cefalomatoma lo que se concluye es que en general parece que el forceps y la copa de metal son los más efectivos para lograr el parto vaginal pero ambos van a tener un mayor riesgo de traumatismo materno y o sea con forceps y de traumatismo neonatal con la copa de metal que al usar una copa blanda luego de haber hecho el procedimiento se describen ciertos cuidados en el posparto como por ejemplo la tromboporofilaxis ya que el parto instrumentado y se describe que sobre todo en un tercer plano y si es que se hizo rotación se va a considerar un factor de riesgo de enfermedad tromboembólica se debe realizar manejo con analgesia endovenosa o bioral dependiendo la tolerancia a la paciente monitorización de la diuresis ya que el parto instrumentado es un factor predisponente para la aparición de retención urinaria y se realizará tromboprofilaxis antibióticas solo cuando exista lesión del esfínter anal grado 3 o 4 además las pacientes deberán ser referidas para fisioterapia del suelo pélvico y en casos de detectarse alguna lesión derivará el especialista correspondiente como conclusión el parto instrumental es una herramienta útil para el manejo y para la resolución de la segunda etapa del trabajo de parto cuando es requerido se deben cumplir cada uno de los requisitos mencionados antes de realizarlo y además deben ser ejecutados por un operador entrenado para así evitar o minimizar sus complicaciones dentro de las complicaciones maternas van a destacar los desgarros y las ceraciones vaginoperineales y en las fetales en general son diversas y van desde las lesiones faciales leves a cefaloematomas o fracturas en menor proporción los desgarros y las cerrón en menor proporción